Hoy más que nunca gente, aunque realmente sabéis que siempre es así recientemente, nos toca a todos y a todas ponernos como Pain, nos toca ponernos a rezar un poquito y es que tenemos de nuevo noticias sobre posibles nuevos juegos de Naruto. Y no posibles, sino prácticamente confirmados. Y es que hoy Bandai, cosa que no creo que nos podamos acostumbrar a esto, nos ha dado una buena noticia. ¿Cómo estáis gente? Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más del mundo de Naruto. Y es que hoy tenemos una noticia bastante interesante relacionada con este mundillo que tanto nos gusta, que tanto nos encanta y que tan maltratados nos tiene recientemente a los fans. Como veréis he cambiado un poquito el setup, perdóname porque la cama no está perfectamente hecha, pero espero que os guste mi mantita de lo que vendría a ser pingüinos. Está bastante chula y hace bastante fresquito y da calorcito, así que está bastante bien. Pero bueno, me apetecía un poco quitar el croma, tengo intención de tapar la mierda que hay en esa pared de celo y tal, que nunca he sido capaz de despegarlo. Quiero colgar unos cuantos cuadritos y tal. Y de vez en cuando no utilizar el croma para, bueno, que veáis un poquito lo que es también la habitación. Que no es que sea la gran cosa, pero oye, cuando la decore como yo quiero decorarla, estoy seguro de que va a quedar bastante bien. Pero como os mencionaba, hoy os traigo noticias bastante interesantes. Voy a volver aquí a una esquinita para no molestar. Y es que hoy tenemos noticias bastante interesantes del mundo de Naruto y en particular de los juegos. Me ha llegado esta noticia por parte de varias personas y es que al igual que yo, muchas personas estamos deseando que ocurra algo de Naruto. Y en particular hay algunas otras personas que, bueno, me conocen y saben lo obsesionado que estoy con esta serie. Y lo obsesionado que estoy con que por fin salga algo después de tantísimo tiempo, que en cuanto ven algo, vienen a mí y me dicen ¡Eh, Cate, toma, toma, toma! Mira esto, mira esto, ya verás, te va a ilusionar una auténtica barbaridad. Y así ha sido. Una vez más, el bueno de mi querido Naruto Hopium está creciendo a niveles insospechados. Y es que, como os mencionaba, no me voy a enrollar más. Tenemos nuevas noticias del mundo de Naruto. Estamos aquí en Reddit, en una de las publicaciones que hemos visto hace dos horas en un Reddit que es básicamente, pues bueno, se dedica a hacer leaks de gaming y también rumores y tal. Pero en este caso no es que sea ningún rumor. Rumores era lo que había hasta el momento. Y es que, por si no lo sabíais, ya esto lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, ya habíamos hablado sobre el Storm 5. Un vídeo de Senju in Japan, que ya sabéis que es un creador de contenido que en su momento ya trajo bastante información sobre Hinokami Chronicles, uno de los juegos más tochos de la franquicia de... Bueno, de la franquicia. No sé si se llama así. Supongo que no se llama así, pero bueno. Uno de los juegos más tochos, en este caso sí, de la franquicia de Kimetsu no Yaiba, que sería llevado por nada más y nada menos que CyberConnect 2. Para mí, la mejor empresa a la hora de hacer videojuegos de anime AAA. Importante, de consola. Esto es algo a tener en cuenta, pero bueno, a pesar de que yo quiero un juego de móvil, si sacasen un juego de consola de Naruto, pues bueno, yo me quedaría igualmente contento. ¿Prefieres un juego de móvil? Sí, sobre todo porque este tipo de juegos de móviles se actualizan semanalmente y dan muchísimo contenido a creadores como yo. Pero bueno, en el caso de que sea cualquier cosa de Naruto, ya os digo yo que a día de hoy lo pillo absolutamente todo. Pues bueno, este creador hace ya bastante tiempo nos dijo, oye, confiad en mí, os aseguro que dentro de muy poquito Bandai anunciará el próximo Storm. En este caso, se rumoreaba y se comentaba, como él bien decía, que sería el Storm 5, y era de esperar. Y es que la franquicia de los Storm, pues acabó en el 4. Para mí, uno de los mejores juegos de anime de la historia. No el mejor, de no ser por precisamente Hinokami Chronicles, que fue su sucesor. En este caso no fue de la franquicia de Naruto, pero que sí lo hicieron en CyberConnect2 y que para mí fue, pues sencillamente espectacular, ¿no? Pero bueno, él nos comentaba que tuviésemos fe en él, que él tenía información y en su momento, como os mencionaba, ya trajo información y liqueó el Hinokami Chronicles y que él aseguraba que dentro de muy poquito el Storm 5 estaría gestándose. En este caso, parece ser que no se llamará Storm 5, sino que de momento el nombre elegido para este juego sería nada más y nada menos que Ultimate Ninja Storm Connections. Obviamente, básicamente, pues bueno, licenciado por Bandai Namco. Esto no es cualquier broma, esto no es cualquier tontería. Bandai Namco ha licenciado esta nueva IP, este nuevo nombre. Y esto, pues bueno, trae tanto cositas buenas como cositas malas. Como os mencionaba, a mí me gustaría más que saliese un juego de móvil. Pero teniendo en cuenta lo maltratados que estamos los fans de Naruto recientemente, a día de hoy cualquier cosa que reactive un poquito la comunidad, que pueda volver a hacer que los fans de Naruto podamos disfrutar de jugar a juegos de nuestra serie favorita, pues yo creo que es algo que celebrar, incluso si no es un juego de móvil. Y es que, ya sabéis que la saga Storm estamos acostumbrados a que sea de, básicamente, juegos de consola. Hemos tenido desde el Storm 1, que empezó, si no recuerdo mal, en la Play 3. Creo que en la Play 2 no salió este juego. Bueno, estoy prácticamente seguro de que no. Y desde entonces, pues hemos tenido varios juegos. Pues que sí, los Storm principales de la saga principal, el 2, el 3 y el 4, junto con el 1. Y aparte, pues los spin-offs, que sí, el Revelations, el... ¿Cómo se llamaba? Había uno en un torneo mundial, no me acuerdo de todos los nombres. Pero al final, un montón de juegos hechos por CyberConnect que han estado bastante, bastante interesantes. En este caso no se menciona CyberConnect por ningún lado. No sé si esto puede significar algo bueno o algo malo. Y es que, como veréis, se llama Ultimate Ninja Storm Connections. Y este nombre, la verdad, es que me hace, bueno, pensar bastantes cositas. Entre ellas, desde las cosas más chulas y más locas que os podáis imaginar. Y al mismo tiempo, de las cosas más tristes y más cutres que podríamos echarnos a la cara como fans. Y es que, sí, el nombre de Connections a mí me llama muchísimo la atención. Y es que, bueno, sobre todo se suele vincular el tema de conectividad, de conexión y todo, a nuestros queridos teléfonos móviles. Y yo sé que muchísima gente no querrá un juego de móvil. De hecho, la mayoría yo imagino que preferirá un juego de consola. Pero, bueno, ya creo que conocéis el contenido del canal, el contenido de los juegos gacha. Y personalmente, es lo que yo espero, ¿no? Así que, una de las teorías, una de las cosas que me monto yo en la cabeza, una de las pajas mentales que me hago, es que ese Connections podría conectar la saga Storm oficialmente con un juego de móvil. Sacar un juego de móvil nuevo directamente bajo la esta de Bandai, bajo la dirección de Bandai, lo cual no me termina de gustar del todo. Pero, bueno, sea lo que sea, puede ser interesante. E, igualmente, pues, bueno, yo creo que sería una buena noticia, ¿no? Bueno, ya veremos cómo acaba saliendo esto, no tiene por qué ser eso. Y, de hecho, podría ser, como os mencionaba, todo lo contrario. Que fuese, posiblemente, una de las cosas más cutres que nos podamos imaginar. Y es que, como sabréis, recientemente, la saga Storm ha sido prostituida a más no poder. Que si ports para las nuevas generaciones, que si tal. Y, sobre todo, ese último proyecto que fue llamado... ¿Cómo se llamaba? Nautos, si pude, en Ultimate Ninja Storm Legacy, que traía todos los juegos del Storm en uno solo, por así decir. Que tengo la edición coleccionista por aquí, que os la puedo enseñar, si es que no me cuesta absolutamente nada. Y, como sabréis, esta última edición traía lo que vendría a ser todos los Storm, excepto el 4. Y esto es algo que me preocupa. Porque, bueno, se llama Ultimate Ninja Storm Connections, y esto podría significar que van a conectar todos los Storm. Y que podrían hacer un proyecto como el Storm Legacy, pero no solo con los tres primeros, sino con todos. Es decir, del 1 al 4. Espero que no ocurra esto, la verdad, no me gustaría absolutamente nada. La saga Storm fue espectacular, fue increíble. Pero, bueno, yo creo que ya va tocando dejarla descansar, a no ser que saques un juego nuevo de la saga Storm. Que podría ocurrir perfectamente, y podría ser interesante. Pero, ya basta de vivir del pasado. Ya basta de vivir de los anteriores Storm, de, insisto, para mí, los mejores juegos de anime de la historia, quitando Hinoka y Chronicles. Yo creo que ya va siendo hora de reinventarse, y de darle a los fans de Naruto algo nuevo, ¿no? Así que esperemos que esto sea así. Esperemos que no sea un recicle de los anteriores Storm. E incluso si es un Storm 5, que no sería lo que más ilusión me haría, pues yo creo que esto puede ser el inicio, como os he comentado, de muchas otras cosas. Y es que la franquicia de Naruto, y lo que serían las cosas de Naruto, podrían volver a activarse en un futuro cercano. ¿Cuándo deberíamos ver esto? Obviamente, en la Jamfesta. Esto lo hemos comentado muchísimas veces. De hecho, ya os traje un vídeo sobre algo que empezaba el día 17 de diciembre. Y también en Twitter os subí un videíto que me encontré por TikTok, que yo sé que a lo mejor TikTok no es la fuente de información más fiable del mundo. Pero me encontré este Twitter, este tweet, perdón, o este TikTok que os voy a enseñar por aquí, que posté por Twitter. En el cual un señor nos comentaba que, bueno, había tenido acceso a lo que sería información privilegiada sobre lo que saldría en ese día 17 de diciembre, en la Jamfesta de este año. En la Jamfesta de 2023. Pues bueno, como sabréis, y para la gente que me siga en Twitter, yo me puse muy triste viendo este vídeo. Me puse muy triste, porque vamos a escuchar lo que dice. Dice que se acaba de dar cuenta de que se ha enterado de lo que es eso, pero pone un poco así cara de asco. No esperéis gran cosa. Si tenéis grandes esperanzas, seréis decepcionados. Obviamente no puede, lo comentaba también al principio del vídeo, no puede comentar más cosas debido a contratos, en DA y este tipo de cosas que ya sabéis que tienen que firmar la gente que tiene acceso a información privilegiada. Pero él nos dice que vamos a decepcionarnos, ¿no? Ya sabéis que mi locura, mi mayor deseo sería que realizasen de nuevo el anime de Naruto, que volviesen a animar la historia original de la serie, que es la importante y no lo que están haciendo a día de hoy con Boruto. Yo sé que soy muy hater y lo siento, lo voy a seguir siendo, a no ser que Boruto pegue un cambio drástico, para mí es un cáncer, es lo que hay, no lo puedo evitar. Y eso sería lo que me hubiese encantado y lo que me encantaría que ocurriese. No tiene por qué no ocurrir, pero yo creo que esta persona, que insisto, no sé quién es y no sé cuánta relevancia tiene y cuánta razón puede tener, no me da a entender tal cosa. Pero también sabemos que la gente es asidua a menospreciar juegos de dispositivos móviles, incluso juegos en general, ¿no? Quizá esta persona no, no lo sé, no lo conozco, pero podría también significar, y me hago mis cosas mentales, mis pajas mentales, como mencionaba, que, bueno, que sea un juego de móvil y que este tío diga, bueno, no es gran cosa. Y oye, para mí sería la mejor de las noticias, ¿eh? Porque, no sé, ¿qué queréis que os diga? Llevo esperando un juego de móvil de Naruto decente muchos años ya, demasiados años, desde el cierre del Blazing, que son casi tres ya, bueno, va camino a tres. Y eso, obviamente, pues para mí sería una gran, gran, gran noticia. No sé, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, no tengo mucho más que comentaros en este vídeo. Pero, obviamente, tengo muchas esperanzas y espero que tengamos más información en este, en este, como os mencionaba, 17 de diciembre, ¿no? 17 de diciembre, que lo estaremos reaccionando en directo en Twitch, lo tenéis todo ahí abajo en la descripción. Y también quería aprovechar este videíto para deciros que, bueno, siento no haber estado trayendo contenido, es lo que hay, estoy un poco apartado, estoy un poco tal, no estoy muy animado. El juego que más ganas tenía de que saliese, que era Black Clover Mobile, al final así retrasado para 2023 y no hay fecha exacta aún. Así que, pues bueno, estoy un poco desanimado, pero os lo dije ayer por Twitter, esperadme, que va a haber que hacer para rato, sobre todo cuando haya algo que realmente merezca la pena para estar yo por aquí, ¿no? Nada más, gente, muchas gracias por ver este videíto, espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis que es, os voy a estar leyendo. Y poquito más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos. ¡Gracias!